15 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then and we sang. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Nosotros hemos estado en París. Mañana vamos a Marrakech, Parlamento Español. Uno de los primeros proyectos que he presentado es la ratificación del Acuerdo de París, que lo hice el último viernes. Precisamente antes no podía hacerlo. Éramos un gobierno en funciones y por tanto nuestra voluntad es cumplir nuestros compromisos. Y yo estoy absolutamente convencido de que todos aquellos que firmaron y que apoyaron estos acuerdos que son buenos para el conjunto de la humanidad los van a seguir manteniendo. No hemos querido prefigurar cuál sea la forma en superar esa cuestión y precisamente por eso hemos decidido que lo mejor sería crear ese grupo de trabajo. Una comisión de tres o cuatro personas por cada uno de los partidos, de las organizaciones, para que analicen cuál es la situación y cuáles son, en su caso, las medidas que deberíamos tomar. Lo que estamos de acuerdo es en que queremos seguir caminando juntos teniendo un proyecto político compartido. Desde luego, en el espacio de Unidos Podemos vamos a estar coordinados y vamos a presentar la misma enmienda a la totalidad y vamos a presentar enmiendas parciales que representan nuestro espacio político. Por lo tanto, ahí, desde luego, no hay ninguna discusión. Vamos a estar cohesionados para defender una propuesta alternativa al proyecto de presupuestos que se presente, si es que se llega a presentar, porque esa es la otra cuestión. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro proyecto de país, cuál es el proyecto económico que sustenta ese proyecto de país, pero ignoramos qué es lo que va a presentar el Partido Popular. Intuimos que es más de lo mismo, así ha sido la composición del Gobierno. Intuimos que va a intentar ganarse el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista. Si Rajoy se está planteando, si no tengo presupuestos, convoco elecciones. Pues está haciendo un chantaje impropio de alguien que le ha dado un mantra a sus ministros de que el diálogo es la palabra que tienen que meter como un calzador en todas las intervenciones públicas que hacen. El PSOE lo que ha hecho es respetar la democracia, dejar que el voto del ciudadano se traduzca en gobierno. Pero a partir de ahora vamos a ser vigilantes en la labor de oposición donde nos han situado los ciudadanos. Yo no conozco el texto de los presupuestos, pero esto me indica cuál es el camino del Gobierno y que Rajoy no se va a hacer una enmienda a la totalidad a lo que ha hecho antes. Bien, el señor Trump ha sido elegido presidente porque así lo han determinado los ciudadanos de Estados Unidos y por tanto nuestra única posición, la razonable, yo lo he hecho, es felicitarle y desearle que tenga mucha suerte y a partir de ahí España quiere tener las mejores relaciones posibles con el pueblo americano y con quien el pueblo americano diga que es su presidente. La globalización es un fenómeno que lleva adelante el peso de las compañías transnacionales y creando una serie de cambios institucionales a favor. Necesariamente no favorecen a bastísimos sectores de la clase media. Es el apoyo sustantivo que tuvo la predica de Trump. Necesariamente no favorecen a bastísimos sectores de la campaña una mañana más a este espacio en el que nos juntamos alrededor de una gran mesa con unas tazas gigantescas de café. Buenos días, María.es. Muy buenos días. La pobre la tengo aterrada porque digo, hoy estoy de mal café, no sé qué me ha pasado. Ayer porque me lo tomé tarde, tuve que ir al médico y no me lo tomé hasta después. Y hoy porque vengo de mal café. Pero estoy de buen humor, Mary. Sí, no me temas. ¿Seguro? ¿No tengo que salir por aquí escopetada por la puerta? Hoy se ha colocado ella los sacos terreros alrededor de la mesa. ¿Qué tal estás? Por cierto, ¿qué tal está tu hermana? Hace un montón que no preguntamos por Yasmina. Pues muy bien. Ahí está, aguantando el Brexit. Pero muy bien, muy bien. La verdad es que está muy bien. Un saludo para Yasmina y para todos aquellos expatriados que ven desde la distancia su país. Este país a veces tan pequeñito, tan gris, tan pacato, pero también tan lleno de recuerdos, de raíces. Juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos y escalaremos montañas. Buenos días, enfermero Salesa. Cuando lo digo, dice enfermero Salesa que le pilla a veces en el campo, porque resulta que él cuando no tiene que pasar consulta, cuando no está por allí, por los los centros de salud en los que trabaja, se pasea por los montes del Maestrazgo, a Aragón. Os lo dice un embajador del Maestrazgo, que tenéis que pasar por allí, tenéis que visitar a menudo Castellote Terver. Siempre siempre que dices eso, siempre te imagino con un bastón ahí en plan, no sé, como embajador, como una persona así importante, yendo por las tierras del Maestrazgo, yendo de pueblo necesito una banda de estas que se colocan así en, no sé cómo se llama, como una especie de banderolo así que se coloca como llevan los concejales y los alcaldes. Oye, pues se me ha ocurrido una idea, lo que pasa es que no sé si estoy autorizado, pero me da igual, podemos crear subembajadores, igual que el subcomandante, subembajadores. Todos los miembros de la resistencia a partir de este momento han sido considerados por este pendón bastón de mando como subembajadores del Maestrazgo. A partir de ahora cualquier oyente de la resistencia puede recomendar, en realidad mi actividad consiste en hablar bonito de una zona que por otro lado es una preciosidad. De hecho ayer me enviaron justamente una foto de mi pueblo que está allí en la comarca del Matarraña. ¿Tú no estás viendo allí? Claro, Valderrobres. Yo creo que mira, estas novedades voy a ir al ayuntamiento a ver si me dejan ser embajadora. Oye, encima me dice enfermero Salesa, se le ha subido el cargo a la cabeza. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos aquí en este programa cada mañana. Nos juntamos alrededor de esta... La Toscana Española me dice enfermero Salesa, efectivamente, que es que no me salía el nombre. Hubo alguien que hizo una campaña maravillosa que decía Matarraña, la Toscana Española, porque además allí hay viviendo pintores buenos. Hay un pueblo que... Joder, es que me tío con esto y no... Pero hay un pueblo al lado de Castellote, Castellote es muy bonito, pero hay un pueblecito que tenéis que conocer. Lo dejo para el final del programa. Como tú veas. Venga. Yo ya veré si os envío una foto de la superluna en Valderrores. Bueno, después, cuando estemos acabando el programa, hablaremos de Matarraña, la comarca. Sí. Bueno, ahora sí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, muchísimas gracias por vuestra compañía. Buenos días de Loan, Anita Reyes, Mediterránea, Elena Noruega, María Jesús Alfonso, Cristian Rosselló, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora, a esta gran comunidad. Hoy vamos a utilizar un hashtag en Twitter, un hashtag que dice almohadilla, la cafetera, pepresupuestos. Para que ponga PP, la cafetera, pepresupuestos. A través de ese hashtag ordenamos las conversaciones en Twitter y eso nos va a ayudar también. Ya sabéis que tiene bastante visibilidad, así que, en fin, bueno, muchas gracias. Rainer Bandler, buenos días. Yo quiero ser subembajador en Laponia o en el Yukon, si puede ser. Oye, Rainer, te voy a decir una cosa, luego ya cuando, pero pásate un día por la comarca, de verdad que te va a gustar, te va a gustar, Matarraña te va a gustar mucho, pero además, oye, que hay un montón de ríos por donde te puedes venir con la canoa o al embalse de Santolea. Vente un día, Castellote. Ángel García, muy buenos días. Juan Igual Vilanova dice, hoy cafetera en directo previo al kayaking. Pero la imagen que nos envía parece del Amazonas, no sé dónde estás, en el Amazonas, en Tailandia. ¿Dónde estás, Juan? Envíanos tu ubicación. Guillem Salazar, buenos días. Ángels Castells, Hardy Useful, ¿y cuál será nuestro estipendio? ¿Pagarás en jingles? Eso, en jingles. Te tengo torturado, me está empezando a dar un poco de pena este asunto. M. Andrea, Maite, bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Hoy elegimos este hashtag en el grupo hashtag porque la cafetera P. Presupuestos, porque como sabéis están en debate los presupuestos, todavía no se conoce el detalle de los mismos, pero está en debate cuál va a ser el apoyo que le van a dar o no los partidos políticos. ¿Qué posición tomará el Partido Socialista ante los presupuestos del Partido Popular? ¿Los aprobará? ¿Conseguirá hacerles alguna modificación? ¿Bastará con que los apoye PNV y Ciudadanos y a Nueva Canaria o algún independiente? ¿Cuál va a ser la ecuación final para que Mariano Rajoy saque adelante los presupuestos? Si no los saca adelante, iremos a una repetición de elecciones. Todo esto está hoy en las portadas de los periódicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hay un monumental follón esta mañana en Twitter porque resulta que un artículo del periódico El País ha llevado las palabras de Trump a Podemos a trending topic. Justamente estamos debajo nosotros. De Trump a Podemos a trending topic y debajo estamos nosotros con la cafetera de presupuestos. De Trump a Podemos porque es que resulta que hay un artículo en el periódico El País firmado por Jordi Pérez Colomé y por Kiko Llaneras que dice de Trump a Podemos ¿qué es exactamente el populismo? Dice el Brexit y las elecciones en Estados Unidos han llevado a la recuperación de un concepto confuso. No. El populismo era un concepto ya anterior al Brexit y ya anterior a Podemos que se ha estado utilizando en España básicamente para criticar a Podemos para cuestionar a Podemos. Pero dice el periódico El País dice este artículo que en Europa el Brexit o el auge del Frente Nacional en Francia son otros ejemplos Donald Trump es otro de ellos dice Podemos plantea la necesidad de una identidad política nueva aún nosotros que es fundamental en política que ya no es de izquierda a derecha sino pueblo oligarquía arriba o bajo ciudadanía casta en boca de Jorge Lago responsable de la fundación de Podemos del Instituto 25M pero en fin todo para justificar a través de un texto a través de un artículo que todo es lo mismo que es lo mismo aquel que defiende colocar un muro que aquel que defiende que hay que quitar un muro que es lo mismo aquel que defiende que hay que hacer desaparecer la estructura de lo público que aquel que defiende que hay que proteger lo público los dos son populismo hombre ahí me parece diferencias bastante flagrantes y entonces como epicentro del populismo sitúan la indignación dicen es que claro estos partidos políticos que han bebido de la indignación que se han aprovechado de la indignación ciudadana motivada por la crisis son todo populismos porque se han aprovechado de la indignación y entonces yo me pregunto José María Aznar entonces que se aprovechó de la indignación en España cuando España estaba conmocionada por la guerra sucia contra ETA o estaba conmocionada por la corrupción era también un populismo José María Aznar era un populista todos los partidos que han cuestionado en alguna ocasión a sus rivales políticos han sido populistas José Luis Rodríguez Zapatero cuando encabezaba las manifestaciones contra la guerra era también populista porque también estaba desde la indignación criticando el sistema el periódico el país cuando denuncia en su portada casos de corrupción del partido popular es un periódico populista también porque se está aprovechando de la indignación para vender más periódicos sería una forma de verlo o más bien es que la crítica no estamos acostumbrados a la a la misma en fin os lo digo porque ahora mismo está como trending topic y sospecho que va a durar bastante porque las críticas están siendo muy importantes pero ¿qué es el populismo? el populismo es un concepto tan amplio y dice David Quirós dice el concepto de populismo deriva de pueblo literalmente denomina a las corrientes políticas que buscan el apoyo de las clases populares claro David pero ¿qué corriente política no busca el apoyo de las clases populares? ¿acaso el partido popular no ha conseguido extendiendo esa idea de la clase media entre los ciudadanos no ha conseguido que ese sea básicamente su feudo electoral porque no solamente vota el partido popular las élites de un país sino no gobernarían jamás así que no yo creo que es una palabra que se han que se han buscado para para cuestionar antes todo era ETA ahora todo es populismo así que en eso cabe prácticamente cualquier cosa una cosa y la contraria la misma y su antagonista hombre es difícil definir algo si lo planteamos en esos términos pero bueno como digo hoy ese es el asunto que nos encontramos como trending topic un artículo del del periódico El País aunque no no es el tema fundamental pero si no nos lo encontramos incluso con llamada en portada del periódico ojo de Trump a Podemos que es populismo expertos y políticos analizan semejanzas y diferencias entre ambos movimientos la pregunta de mañana es quién quieres que gobierne América la clase política corrupta o la gente se cuestionaba Donald Trump la noche preelectoral la campaña del candidato republicano representa el uso más eficaz del populismo como instrumento de poder en Europa el Brexit o el Frente Nacional son otros ejemplos también lo son partidos de izquierda como Siriza y Podemos dice el periódico El País que distinguen entre pueblo y élites su discurso no es izquierda-derecha sino pueblo oligarquía arriba abajo ciudadanía casta la estrategia de leyos contra nosotros es la gran similitud entre los populismos dice el periódico El País expertos y políticos analizan semejanzas y diferencias bueno es un asunto por el que no porque no queremos tampoco centrar demasiado el programa porque es una forma del periódico El País por situarse en la crítica a Podemos parece bastante evidente pero izquierda y derecha es una consideración política que nace de la posición que ocupaban en el parlamento ambas formas de entender la política y a partir de ahí hay que decir que la izquierda siempre estaba observando a los de abajo y la derecha observaba las élites las oligarquías es decir no cambia mucho cambian las denominaciones en todo caso de cambiar algo y hay que decir también que un gesto políticamente hábil en mi opinión cuando Podemos decidió no hablar de izquierda o derecha que molestó mucho a la gente tradicionalmente de izquierdas en España porque no entendieron que había no solamente una estrategia detrás sino que había que comprender que España es un país muy complicado que arrastra su propia historia una historia reciente basada en un conflicto entre la izquierda y la derecha la guerra civil y después la transición donde la izquierda tuvo que aparcar algunas aspiraciones mientras que la derecha generosamente concedió la democracia que es una forma bastante sutil de decir que la derecha no cedió en nada y la izquierda lo cedió todo dicho lo cual era muy difícil en un país como este decir aparece un nuevo partido de izquierdas porque toda la la izquierda la palabra izquierda no el concepto de izquierdas porque gente de izquierdas gente que apoya la sanidad pública la educación pública las pensiones hay mucha gente que vota al PP muchísima por lo tanto son de izquierdas o de derechas por eso el PP no las ha quitado todavía la sanidad pública la educación pública entre otras cosas porque su masa de votantes su masa ciudadana usa la sanidad pública la educación pública y también las pensiones así que en España era muy difícil que un partido dijera somos un partido de izquierdas porque era mucho más transversal decir no no somos un partido de los de abajo cuando Podemos empezó su estrategia electoral con eso mucha gente les criticó les criticaba desde la izquierda decía es que por qué no incluso gente del partido socialista por qué no dicen si son de izquierdas o de derechas por qué van a ser por qué van a tener que decir si son de izquierdas o de derechas sabéis por qué le decían eso desde el partido popular incluso desde el partido socialista y también desde algunos editoriales porque sabían que eso les hacía daño porque en el momento que se definían como partido de izquierdas ya dejaban de ser transversales y por lo tanto a ojos de la ciudadanía quedaban segmentados en un país en el que izquierda tiene una connotación muy cuestionada entre ciertos segmentos sociales así que Podemos lo intentó evitar durante meses hasta que fue prácticamente imposible bueno eso para explicar que no todo cabe en el populismo no todo es Trump no todo es Siriza no todo es el Frente Nacional de Le Pen no todo es Podemos es un paquete un poquito digamos un mix un poquito más complejo como para meterlo todo junto bueno precisamente en el periódico de Cataluña hay un artículo de Jordi Évole que dice ¿qué es el populismo? y tú me lo preguntas populismo eres tú no sé qué tal va a sentar esto en prisa pero dice para muchos populistas empieza a ser todos como diría el poeta ¿qué es populismo? y tú me lo preguntas populismo eres tú es un artículo de Jordi Évole que se publicó ayer en el periódico de Cataluña y dice no sabemos nada creemos que lo que nos gusta a nosotros es lo que le gusta a la gente normal dice pensamos que si son normales no votarían a nadie con tufo machista y xenófobo y van y le votan dice no sabemos nada bueno la tesis de de Jordi Évole de Jordi Évole consiste en esto difícil la definición de populismo pero hoy el periódico El País como digo la lanza en su portada sin embargo el tema central dice Europa proyecta una defensa propia ante el riesgo de Trump los ministros de exteriores estudian un plan para reforzar el flanco militar el Banco Central Europeo alerta sobre una era de incertidumbre suben los intereses de la deuda y el presidente electo mantiene una primera conversación con Putin y Steve Bannon un agitador de extrema derecha al lado del despacho Oval parece que ya está haciendo sus primeros fichajes Donald Trump y entre ellos ha elegido a un personaje profundamente muy conocido en Estados Unidos porque es un digamos líder tecnológico porque tiene una página web muy conocido muy conocida pero es un personaje un absoluto indeseable misógino de extrema derecha y lo ha elegido ya como ya como asesor principal es uno de los primeros nombramientos que hemos conocido de Donald Trump y da pavor un ultra en el primer círculo de poder de la Casa Blanca Steve Bannon ha sido director ejecutivo de la web de noticias de extrema derecha Breitbart News y está acusado de racismo antisemitismo sexismo y desde agosto fue el principal consejero de Donald Trump en la campaña electoral leemos hoy en el diario punto es como perfil de Stephen Bannon este hombre elegido ya en el primer círculo de poder de la Casa Blanca y mientras tanto ¿qué es lo que preocupa en Europa de Donald Trump exactamente? preocupa que las políticas que promete las políticas económicas no creáis que le preocupa que sea un sexista un machista un racista no, eso les da igual lo que les preocupa es que las políticas económicas son proteccionistas el Banco Central Europeo alerta sobre las consecuencias negativas del proteccionismo de Donald Trump en esto hay una ironía porque al resto de los ciudadanos de bien lo que nos preocupa es que un personaje de ese corte de ese perfil represente el poder de los Estados Unidos con todo lo que eso conlleva eso es lo que nos inquieta y que un tipo como Donald Trump que es absolutamente imprevisible de él dependa la estabilidad mundial en zonas como Oriente Medio eso es lo que nos preocupa ¿qué es lo que le preocupa a Europa? a Europa lo que le preocupa son las consecuencias negativas del proteccionismo económico de Trump es decir que no es suficientemente liberal para los europeos dice las medidas económicas de Trump pueden provocar el colapso del comercio internacional e incluso una recesión mundial lo dijo ayer el Banco Central Europeo lo lleva el periódico El Mundo Hoy a su portada y en fin es justo esto a lo que me refería el otro día ¿creéis que Donald Trump les parece un personaje indeseable por el perfil que tiene? ¿otros perfiles indeseables han llegado a presidir el Fondo Monetario Internacional igualmente fondos de inversión capital riesgo e incluso instituciones europeas ¿creéis que eso les ha preocupado alguna vez? no, les preocupa el perfil económico les preocupa porque es un industrial constructor industrial también de casinos de petróleo eso es lo que les preocupa que no es un financiero que no pertenece a la ingeniería financiera pertenece a otro tipo de ingenierías económicas utilizadas igualmente de forma perversa para la protección de esas élites que ahora dice cuestionar pero la realidad es que lo que es es un tipo imprevisible en términos económicos y eso no les gusta porque no es de los suyos no pertenece a la banca internacional no pertenece a los círculos de la globalización económica y pertenece a otro tipo de economías así que eso es lo que preocupa al banco central europeo y nos encontramos hoy en la portada del periódico el mundo dice el periódico también en su portada el periódico el mundo dice los balones del peso exigen más gasto para pactar con el partido popular este es el gran debate este es el hashtag que habíamos elegido la cafetera p presupuestos es el gran debate ahora mismo en el congreso de los diputados en torno al gobierno español van a presentar los presupuestos y todavía estamos ahí observando sin saber sin conocer demasiado los detalles pero parece ser que el partido socialista ha pedido no reducir el déficit de las comunidades autónoma en 2017 para apoyar el techo de gasto de los presupuestos y Rajoy considera una urgencia llegar a un acuerdo para cumplir con Bruselas en algún momento se ha llegado incluso a amenazar con que pero se ha hecho desde las portadas de los periódicos porque ayer Mariano Rajoy cuando le preguntaron lo negó una amenaza velada en todo caso nos veríamos obligados a repetir las elecciones en primavera en caso de que el PSOE o en caso de que los presupuestos no salieran adelante Susana Díaz contestó ayer le preguntaron en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco si Rajoy se está planteando si no tengo presupuestos convoco elecciones pues está siendo un chantaje impropio de alguien que le ha dado un mantra a sus ministros de que el diálogo es la palabra que tienen que meter como un calzador en todas las intervenciones públicas que hacen que el PSOE lo que ha hecho es respetar la democracia dejar que el voto del ciudadano se traduzca en gobierno pero a partir de ahora vamos a ser vigilantes en la labor de oposición donde nos han situado los ciudadanos yo no conozco el texto de los presupuestos pero esto me indica cuál es el camino del gobierno y que Rajoy no se va a hacer una enmienda a la totalidad lo que ha hecho hasta ahora El Partido Socialista señala públicamente que no apoyará los presupuestos por lo menos en esos términos pero tiene muy difícil el Partido Popular sacarlos adelante aunque según el periódico La Razón Rajoy ya da por hecho que habrá presupuestos y serán con Ciudadanos y con el PNV necesitaría sumar un escaño más con minorías como Coalición Canaria o Nueva Canaria y el PSOE sí que ha aceptado negociar el techo de gasto porque afecta a sus autonomías dice el periódico La Razón hoy en su portada también la Unión Europea se replantea su política de defensa por la llegada de Trump y el Banco Central Europeo alerta del proteccionismo España se suma al núcleo duro liderado por Francia y Alemania que apuesta por la cooperación entre los socios dice el periódico La Razón Precisamente ayer sobre los presupuestos también se pronunció Izquierda Unida y decía Alberto Garzón que no van a apoyar los presupuestos bajo ningún concepto y que además hay bastante unanimidad en Unidos Podemos con este tema Desde luego en el espacio de Unidos Podemos vamos a estar coordinados y vamos a presentar la misma enmienda a la totalidad y vamos a presentar enmiendas parciales que representan nuestro espacio político por lo tanto ahí desde luego no hay ninguna discusión vamos a estar cohesionados para defender una propuesta alternativa al proyecto de presupuestos que se presente si es que se llega a presentar porque esa es la otra cuestión nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro proyecto de país cuál es el proyecto económico que sustenta ese proyecto de país pero ignoramos qué es lo que va a presentar el Partido Popular intuimos que es más de lo mismo así ha sido la composición del gobierno intuimos que va a intentar ganarse el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista pero desconocemos en este momento cuáles son las posiciones de Ciudadanos y del Partido Socialista y claro es muy difícil imaginar cómo el Partido Socialista podría ahora echar atrás unos presupuestos después de haber apoyado al Partido Popular en la investidura por cierto que suena un flechazo muchísimas gracias Sergio muchas gracias nuevo mecenas en la cafetera bueno dice también el periódico ABC Obama intenta calmar a los aliados y asegura que Trump será leal a la OTAN ayer en una rueda de prensa en vísperas de emprender una gira por Europa Barack Obama intentó lanzar un mensaje de tranquilidad a los países aliados y dice la victoria del magnate espolea los planes para crear una estructura militar en Europa dice el periódico ABC que ve como el refuerzo de los Estados Unidos a la política de defensa internacional puede verse debilitado por la victoria de Donald Trump así que lleva la foto de portada de Barack Obama el ABC lo lleva a su imagen lleva la foto de Barack Obama a su portada el PSOE y el PSC se dan dos meses para evitar la ruptura esto fue un tema que ayer lo estuvimos lo estuvimos siguiendo con bastante interés resulta que ayer se produjo una reunión entre Miquel Iceta y Javier Fernández el líder de la gestora del Partido Socialista y allí estaba tenían que discutir tenían que negociar cuál iba a ser la relación entre el PSC y el Partido Socialista porque como sabéis después de la votación de la investidura las relaciones se tensaron mucho y se llegó a hablar incluso de ruptura y ahora dice el periódico La Vanguardia que se dan dos meses para evitar la ruptura PSOE y PSC que los dos partidos admiten diferencias serias tanto políticas como orgánicas que Fernández reprocha Iceta que supere la declaración de Granada y tuvimos conocimiento de esta reunión pero como os decía el Partido Socialista a través de la gestora se encuentra en una situación complicada porque por una parte tiene que enviar un mensaje a futuras votaciones tan sensibles como la que se dio de la investidura es decir si no penalizan a los disidentes de qué manera la próxima vez van a exigir que se cumplan las instrucciones del Comité Federal la dirección del Comité Federal o de la gestora en este caso de qué manera podrían exigirlo en el futuro si ahora no penalizan de alguna manera la disidencia pero por otra parte saben que la relación con el PSC está en un momento extremadamente sensible es verdad que ya desde hacía algunos años se venía hablando de la enorme tensión que existía entre PSC y PSOE que no terminan de ponerse de acuerdo en su definición de España de la nacionalidad del nacionalismo Cataluña está por una parte la declaración de Granada que habla de una posición para el PSOE marca una posición para el PSOE bastante jacobina en su relación entre las comunidades autónomas y por otra parte está la posición del PSC que tiene una sensibilidad especial que vive en un contexto muy concreto en Cataluña y que tiene que acomodar sus posiciones también a una demanda creciente dentro de Cataluña sobre la nacionalidad el independentismo etcétera y claro en ese juego es muy complicado los acuerdos muy complicados sin embargo ayer Mikel Iceta manifestó públicamente su voluntad de seguir trabajando juntos lo que estamos de acuerdo es en que queremos seguir caminando juntos teniendo un proyecto político compartido ya es un avance porque muchos daban por roto es verdad por rotos los acuerdos es verdad que se habla de transformar modificar las relaciones la forma en la que un partido depende del otro un partido apoya al otro y que estructuras y que grados de independencia tienen sus estructuras y ahí puede que se produzcan algunas modificaciones algunos cambios pero manteniendo ese objeto común PSC PSOE que se manifiesta como sabéis muchas veces en apoyos conjuntos pues bien Javier Fernández hablando de cuál iba a ser la forma en la que íbamos a conocer de qué forma se penalizaba la disidencia dentro del PSD votando que no a Mariano Rajoy dice que se va a crear una comisión para estudiar tanto la relación como esa posible como esa posible penalización una comisión de tres o cuatro personas por cada uno de los partidos de las organizaciones para que analicen cuál es la situación y cuáles son en su caso las medidas que deberíamos tomar y decía Miquel y Z que todavía no habían pensado en eso no hemos querido prefigurar cuál sea la forma en superar esa cuestión y precisamente por eso hemos decidido que lo mejor sería crear ese grupo de trabajo claro es que el Partido Socialista lo primero que tiene que pensar es cuál es su posición en el mundo pero es verdad porque dice Carrington el federalismo que propone el PSOE siempre ha olido a chamusquina es que una cosa que me parece bastante interesante de este tiempo que estamos viviendo es que el Partido Socialista dice ahora que necesita un tiempo antes de un congreso que necesita un tiempo para repensar para rehacerse pero sobre todo para reformular cuáles son sus tesis pero digo esto ya lo habían pensado tras la conferencia política os acordáis cuando José Luis Rodríguez Zapatero se marcha llega Joaquín Almunia organiza una gran conferencia política donde se debaten los principios del Partido Socialista todo esto ya estaba debatido pero van sistemáticamente cambiando para ver cómo adaptan lo que está ocurriendo entre otras cosas en este país con la gobernabilidad etcétera bueno el caso es que esto ahora va a ser el gran debate tenemos los dos grandes debates el debate de las ideas y por otra parte el debate de lo pragmático de cómo esas ideas no colisionan con lo inmediato por ejemplo el apoyo a los presupuestos o no o por ejemplo nos hemos encontrado ahora con que la Comisión de Exteriores la podría presidir Fernández Díaz un ministro que ha sido rechazado por el Congreso de los Diputados que en fin hay una enorme polémica alrededor suyo un exministro alrededor suyo una enorme polémica porque se destapó sus tejemanejes para buscar y fabricar pruebas falsas contra el independentismo y resulta que ahora el Partido Popular lo ha propuesto como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados esto es una historia un poco compleja que no hay que simplificar porque resulta que al PSOE se le está atribuyendo que está apoyando a Fernández Díaz a pesar de estar criticándole no es exactamente así y lo explicó ayer Antonio Hernando ahora lo ahora si queréis lo comentamos pero ayer lo explicó a la pregunta de Susana Griso en Espejo Público si iban o no a apoyar a Fernández Díaz aunque la sonrisita también nos da alguna lectura ¿y es verdad que se plantean boicotear el nombramiento de Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Exteriores? no, boicotearlo en ningún caso vamos a ver vamos a explicar esto al principio de la legislatura los grupos parlamentarios Podemos Ciudadanos el Partido Popular y nosotros hicimos una distribución de las presidencias de las comisiones al Partido Popular le tocaron más que al resto de grupos después al Partido Socialista después a Podemos y después a Ciudadanos y la Comisión de Interior es una de las que se adjudicó al Partido Popular el Partido Popular tenía un presidente de la Comisión de Interior y ahora lo quiere cambiar y quiere nombrar a Jorge Fernández que es un ministro que tiene una comisión de investigación pendiente en el Congreso de los Diputados y que ha sido amonestado por el Congreso de los Diputados para decirlo suavemente ha sido reprobado por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados entonces nosotros en ningún caso vamos a competir por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no vamos a presentar ningún candidato a la Comisión pero hombre no nos puede pedir el Partido Popular que a un ministro que está pendiente de esa comisión de investigación y que ha sido reprobado nosotros le votemos por lo tanto seguramente lo que haremos será abstenernos ante ese nombramiento que en todo caso le corresponderá al Partido Popular así que el Partido Socialista se encuentra en una tesitura por una parte respetar los acuerdos pactados con el Partido Popular al principio de la legislatura con el reparto de esas comisiones por otra parte alguien que cuenta con semejante rechazo en el Parlamento tener que darle un voto en blanco porque no hay posibilidad de votar en contra si hay posibilidad de votar a favor o proponer otro candidato que es lo que debería hacer el Partido Socialista pero claro si propone otro candidato estaría incumpliendo un acuerdo al que había llegado que es lo que le ocurre al Partido Socialista que es muy difícil soplar y sorber a la vez es muy difícil es verdad que la palabra dada es un valor y que en las negociaciones parlamentarias la palabra dada debe mantenerse pero el primero quien cumple la palabra dada es el Partido Popular entre otras cosas porque cambia y coloca a alguien que es inadmisible que presida la comisión de exteriores es absolutamente inadmisible y había otra persona y ahora resulta que colocan a Fernández Díaz así que claro esto es lo que pasa cuando quien con niños se acuesta ya sabemos cómo se levanta y en todo caso la dificultad para el Partido Socialista para prometer decir una cosa y hacer la contraria es evidente sobre todo cuando escuchamos cuando le pregunta Susana Griso van a boicotear y le provoca esta reacción a Antonio Hernando y es verdad que se plantean boicotear el nombramiento de Fernández Díaz como presidente de la comisión de exteriores no, boicotearlo en ningún caso boicotearlo en ningún caso y la risa no me atrevo a imitarla tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com Maite desde Alaska hola resistencia buenos días para vosotros la noche comienza aquí en Alaska quería compartir mi reflexión sobre el tema de quienes son antisistema y quienes no me parece claro que el universo simbólico que ha definido la política hasta hace bien poco se ha quedado obsoleto sus categorías han perdido sentido y sin embargo las seguimos utilizando os recomiendo una lectura un ensayito muy corto antibelicista llamado tres guineas escrito por la autora británica Virginia Woolf es un ensayo político de gran valor si se quieren encontrar claves al momento en el que vivimos porque es un libro de lucha contra el fascismo la autora intenta responder a la siguiente pregunta ¿cómo cree usted en su opinión que se podría parar la guerra? ella analiza el tema desde una perspectiva feminista pero no un feminismo ilustrado sino un feminismo que aboga por la diferencia en un momento dado pide a su interlocutor que imagine al conjunto de mujeres situadas encima de un puente desde el que van a ver pasar un desfile de hombres y pregunta ¿qué debemos hacer? ¿nos unimos al desfile aceptando los métodos de lucha de los hombres o nos quedamos fuera y nos dedicamos a crear un simbólico nuevo desde el que podamos darle nuestro sentido a la realidad creando espacios de libertad desde los que actuar y acabar con las guerras y pienso que ahí está la clave que muchas y muchos ya estamos intentando trabajar desde ahí creando orden simbólico nuevo eligiendo opciones de vida radicalmente diferentes a lo conocido pero que no son antisistema porque no necesitan oponerse a una categoría obsoleta y difunta de ahí que las nuevas opciones políticas yo creo que debieran evitar desgastarse en debates sobre si son populistas o no debates que solo aportan ruido tienen ahora una oportunidad de crear política con una actitud totalmente diferente y tienen que darse cuenta de que la actitud de siempre las soluciones de siempre los medios de comunicación de siempre ya no tienen ningún sentido para quienes estamos buscando y encontrando nuevos espacios de libertad como por ejemplo en este programa de la cafetera cosa que agradezco infinitamente a Fernando y a María bueno creo que por esto estos partidos deberían reflexionar si quieren representarnos saludos pues muchísimas gracias Maite desde Alaska nuestros expatriados mira creo que tienes bastante razón bastante razón y además en esto en esto me insiste mucho mi amigo Guille que por cierto fue su cumpleaños también ha sido el cumpleaños además de Maese Ciprés ayer que no nos lo dijo lo guardó en secreto nos decía hoy toca café tardío de cumpleaños bueno Maese Guille un abrazo muy fuerte pero por vuestro cumpleaños pero me decía mi amigo Guille me hacía una reflexión parecida me decía es que claro los nuevos partidos la nueva política tiene que tiene que ignorar la presión de los medios de comunicación lo que pasa es que hay lecciones Maite que yo creo que no hay que olvidar la capacidad que tienen los grandes medios de comunicación para fijar el mensaje es indiscutible es indiscutible menos de la que sospecha la gente pero una campaña sostenida durante semanas en la portada de un periódico no la aguanta nadie por mucho que pongas la mirada en otro lado y esto tiene prácticas y tiene recursos y hay formas de contrarrestar esto a veces con información pero no hay que ser ciego tampoco a lo que al enorme poder que acumulan los grandes medios de comunicación por algo son el cuarto poder por algo son considerados porque lo tienen y claro eso yo creo que hay que ser hábil en el manejo de esas no puedes permanecer ajeno pensando que con hacer bien tu trabajo mirando hacia otro lado serás valorado algún día por los ciudadanos porque eso no sucede así no pasa yo creo que hay que utilizar con la habilidad que demanda y que necesita este nuevo mundo que tenemos y es verdad que tienes nuevas oportunidades las propias redes sociales suponen pero no hay que olvidar también cómo cómo funciona cuáles son los tejemanejes de esa parte del sistema porque de otra forma yo creo que sería sería un suicidio la verdad qué es populismo me dices mientras me enseñas tu foto arando qué es populismo populismo eres tú mira lo dices precisamente Juan en el momento en el que estoy a punto de tuitear un texto que en el que reunimos hace pues fíjate esto debe hacer del 2014 un texto en el que aparecía una portada que ahora me recordaba María de Mariano Rajoy frente a una oficina de empleo diciendo cuando gobierne bajará el paro también con una fotografía de Esperanza Aguirre tumbada en una camilla posando en un hospital también de Esperanza Aguirre vestida de chulapa en las fiestas de San Isidro también de cañete subido en un tractor por supuesto Ignacio González preparando una gran paellada o Cospedal participando en una gran paella popular o Ignacio González montado con unos medallistas internacionales discapacitados en una canoa o también Rajoy Aguirre en plena campaña contra la subida del IVA o Gallardón cogiendo el metro o Ana Botella montando en bicicleta ¿queréis que hablemos de verdad de populismo? ¿queréis que definamos de verdad qué es exactamente el populismo? Mira, le doy ahora mismo a publicar en Twitter No os lo perdáis pero no entréis ahora todo el mundo porque entonces bloqueamos la web tenemos un problema con la web a ver si alguien me sabe ayudar porque a pesar de que tenemos el servidor en Athens y lo están revisando allí los técnicos permanentemente pero por lo visto cada vez que empieza a emitir el programa a las ocho y media se producen muchos procesos simultáneos y entonces la web la tumban y hemos cambiado de servidor y todo y no hay manera siempre acaba la web bloqueada os recomendamos por lo tanto que os bajéis la app de Spreaker la app que tenemos de la cafetera os la bajéis al teléfono móvil que allí sí que podéis escucharla sin falta o bien a través de Twitter en el link que publicamos todas las mañanas pero si lo intentáis a través de la página web hay muchas dificultades nos lo dicen y lo estamos tratando de resolver pero no es nada sencillo cualquier técnico que nos pueda ayudar en estabilidad de servidores será una bienvenida será bienvenido aquí en el grupo el PSOE se ha convertido en rehén del Partido Popular en tanto le dio la presidencia a Mariano Rajoy y durante los próximos cuatro años el PP va a intentar sacar todo lo posible bajo la amenaza de terceras elecciones este es uno de los precios que iba a tener que pagar el Partido Socialista si el PP consigue atar los presupuestos con el PNV igual le evite igual le evite al Partido Socialista tener que retratarse así pero está por ver que lo consiga está por ver que el partido que el Partido Nacionalista Tabasco decida dar ese apoyo y está por ver cómo reacciona Ciudadanos porque qué va a decir Ciudadanos al día siguiente votando junto a PNV los presupuestos del Partido Popular no tiene una explicación fácil para los votantes de Ciudadanos aunque llegados a este punto los votantes de Ciudadanos ya están totalmente curados de espanto Buenos días ¿Es Donald Trump un error del sistema? ¿Es una concesión del sistema? ¿O es un error del sistema que al final se ha convertido en una concesión del sistema? Es Donald Trump el sistema eso es lo que es Donald Trump ¿Es un error del sistema? No, no Donald Trump es el sistema y es una fabricación del sistema porque Donald Trump forma parte del mismo de hecho es la gran estructura del sistema Por cierto resistencia una cosa que añadir cuando estuve en Atlanta este verano había un anuncio en televisión que se estaba proyectando en el aeropuerto pidiendo a los republicanos de Georgia que no votasen a Trump que no lo apoyasen y que en estas elecciones no lo hicieran presidente Esto es muy interesante porque aquí fijaos siempre tendemos a ver a homogeneizar al votante republicano como si hubiera recibido un gran respaldo como si todos los republicanos fueran exactamente iguales la generalización es el concepto que mayores dramas al que mayores dramas nos ha conducido a los seres humanos todos los americanos son iguales todos los republicanos son iguales todos los judíos son iguales todos los de derecha son iguales todos los de izquierda son iguales todos los comunistas son iguales todos los árabes son iguales generalizar qué peligroso concepto la generalización por eso muchas veces aquí en el programa defendemos los matices yo sé que los matices hoy son muy difíciles fijaos si son difíciles que cuando nosotros tenemos que elegir un hashtag el hashtag es el gran enemigo de los matices porque hay que sintetizar en una sola palabra un concepto y entonces caemos en los tópicos qué son los tópicos sino generalidades mucho cuidado con la generalización ese me parece de verdad y por eso es muy interesante lo que dicen los propios republicanos yo recuerdo en Israel hay un movimiento muy poderoso contra la política del gobierno israelí en los territorios ocupados un movimiento de judíos muy críticos con la política bélica del gobierno de Israel a que no escuchéis hablar de eso en los medios de comunicación y es un movimiento amplio no es un movimiento menor es verdad que no gana elecciones pero es un movimiento muy instalado y cuando uno viaja a Israel se da cuenta de que hay mucha gente especialmente de la clase media formada que no comparte la óptica y la filosofía y la forma de entender el país de Israel y el semitismo en fin la generalización qué concepto hola fernando hola maría hola resistencia estamos a tres minutos de que el PSOE diga que se equivocó absteniéndose pero a tres minutos pero va a ser un simulacro simplemente teatro como cantaba la Lupe porque escucho a Hernando decir no hombre no nos pueden hacer tragar con el ex ministro de interior van a tragar pero vamos con el ministro de interior con todo lo que haya que tragar hasta con Esperanza Aguirre si no al tiempo un saludo cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad hemos hecho historia el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto no han engordado oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno hemos hecho historia hemos hecho presente yo creo en la democracia y por tanto yo creo en el partido no hombre no no era un susto no hombre no es que no tienes ni idea el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista la cafetera de radiocable.com buenos días cafetera parece hola Fernando referente a lo que has comentado sobre votantes totalmente de acuerdo con lo que ha hecho María por lo que ha hecho el referente mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente que conozco votantes de izquierda unida que estarían dispuestos a votar tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com bueno y en ese recorrido que hacemos por las noticias también nos enviáis informaciones sobre las que queréis que planeemos a través de ese hashtag almohadilla la cafetera presupuestos por cierto que ese mismo hashtag sirve para enviar noticias para mañana que nosotros el hashtag lo estamos lo estamos visualizando todo el rato incluso toda la jornada son muy importantes aquí los oyentes de la retaguardia del programa porque mantienen vivo el programa y nos han llegado muchas noticias María así es como por ejemplo la que nos envía Maccony 1 que dice y mientras tanto depodemos a Trump puntos suspensivos y es que nos envía una noticia de público.es que explica que a Raquel quieren meterla cuatro años en la cárcel tras detenerla en las marchas de la dignidad de 2014 Raquel se llama Raquel Tenías fue detenida en Madrid en 2014 durante como decimos las marchas de la dignidad se dirigía al autobús que le llevaría de vuelta a Zaragoza y explica a este periódico que los disturbios de aquel día le cogieron por sorpresa y acabó en los calabozos de Moratalaz le acusan de desórdenes atentado y daños a un agente así que veremos cómo transcurre este caso Marta Ibiza y también Marsalia que explicaba dice esto es populismo y nos envían una noticia que ha circulado mucho por la red y es que fallece una anciana en Reus al incendiarse su casa tras dos meses sin suministro eléctrico el diario punto es lo explica y dice cómo esta mujer de 81 años vivía sola y ha fallecido la madrugada de este lunes en Reus Tarragona al incendiarse el colchón de su cama han informado así los bomberos de la Generalitat según las investigaciones que llevan a cabo los mosos de escuadra la anciana vivía sin suministro eléctrico desde hace dos meses ya que se lo cortaron por impago y se iluminaba con veras que pueden haber ocasionado este fuego Lola Seba29 nos envía también una información pero en este caso lo que hace es implicar digamos no implicar sino relacionar a María Dolores de Cospedal que es ahora ministra con la imputación de la antigua cúpula del PP de Toledo por una presunta mordida en la campaña de la que es ahora ministra de María Dolores de Cospedal entre ellos se encuentra el que fue tesorero regional de Cospedal en el PP de Castilla a la mancha Lamberto García Pineda y ha sido llamado a declarar el próximo 22 de febrero en calidad de investigado lo que como recordaréis antes se llamaba imputación pero ahora se llama investigado por un presunto delito de prevaricación ante un juzgado de Toledo veremos también cómo transcurren estas cosas que también nos afectan el PSOE además está dice el diario punto es rebajando su ofensiva contra la LOMCE y aplaza las medidas más duras según explica este periódico los socialistas llevan este martes al Congreso una proposición de ley que coincide con la idea del gobierno que es una moratoria en la revalida sin plantear en el texto su retirada es una medida que como ya explicamos aquí se incluía en la ley para este curso pero no en los próximos y además la anunció el propio Rajoy en el debate de investidura sí que es verdad que como explica este periódico el texto incluye la sustitución de la LOMCE por una ley de consenso basada en las medidas de un futuro pacto educativo que ya veremos cómo transcurre ese pacto educativo y si consiguen ponerse todos de acuerdo Platón Palomitas nos dice el poder de las noticias falsas en Facebook jugó cierto rol en las elecciones estadounidenses y en esto me he acordado Fernando de lo que tú estabas mencionando sobre las redes sociales y es muy importante este es un artículo que lo ha publicado también en La Vanguardia dice ayudó Facebook se plantea si ayudó Facebook a la victoria de Donald Trump noticias falsas y millones invertidos en la red social pudieron contribuir al resultado electoral el Papa Francisco apoya a Donald Trump Hillary Clinton gastó 137 millones de dólares en armas ilegales los Clinton compraron una mansión de 200 millones en las Maldivas un agente del FBI implicado en la filtración de los simeres de Clinton pero todas estas noticias eran falsas todas estas que acabo de decir aparecieron en Facebook y fueron compartidas millones de veces y esto es lo que se plantea en este artículo como digo de si realmente todas las informaciones que compartimos son necesariamente verdaderas y que no nos podemos tampoco fiar de lo primero que vemos por la red Víctor Minguillón nos recuerda como decía Fernando la portada del mundo en la que sale una foto en la que sale Rajoy delante de una oficina de empleo diciendo cuando gobierne bajará el paro sobre esto mismo sobre el trabajo en España sí puede que haya bajado el paro pero las condiciones no son las mismas arroba17jordani nos dice así se deteriora la seguridad social menos empleo fijo y a tiempo completo esta es una información de bastantes datos del confidencial que os recomiendo que dice que menos de la mitad de los cotizantes tiene empleo fijo a tiempo completo y según los datos del INE el empleo de menor calidad es el que sufren los más jóvenes apenas el 25% de los asalariados de 16 y 30 años tienen un trabajo indefinido a tiempo completo eso lo diferencia con los mayores de 50 y de 65 que son un porcentaje mucho mayor de estas mejores calidades del trabajo por tanto lo que vemos es que el sistema de reparto el sistema de la seguridad social que deberían abanderar los jóvenes que son los que en un futuro nos van a dar las pensiones pues digamos perciben unos salarios significativamente inferiores a la media lo cual es un problema pero es que además Kake Rodríguez nos envía una noticia de cómo España es subcampeón de precariedad el Huffington Post nos dice España es el segundo país europeo más precario el que más contratos temporales a tiempo parcial o a través de agencias celebra y que en muchos casos no aseguran los mismos derechos que si los empleados tuvieran un trabajo fijo o indefinido sobre esto mismo sobre estos derechos del trabajo que puede que se estén deteriorando a la vez que a lo mejor suba el paro es lo que se percibe en el informe de la Organización Internacional del Trabajo la cual advierte de la generalización de los empleos precarios pero no solo en España sino en los mercados laborales de todo el mundo entonces trabajo sí pero derechos de una vida digna ¿dónde están? el mundo lo explica así y dice que a pesar de que facilitan el acceso al mercado laboral y ofrecen cierta flexibilidad a trabajadores y empresarios este tipo de empleados no son tan peor reducidos así que veremos qué consecuencias tiene todo esto qué consecuencias tiene Trump qué consecuencias tiene digamos lo que llaman algunos populismo que yo creo que ya estamos notando esas consecuencias pero no necesariamente de un solo partido sino también de las políticas a nivel global buenos días Fernando María a veces tenemos que revisar un poco el concepto de populismo porque es una palabra muy prostituida que abarca muchas cosas y que casi todas son peyorativas y yo creo que todos los partidos políticos son populistas en algún momento dado tal cual tal cual Shark así fíjate si no en el poste este que he tuiteado y mira las fotografías del resto de los partidos políticos en actitudes en fin bueno el caso es que en efecto primeras decisiones de Donald Trump una un personaje ha elegido para dirigir la oficina de protección al medio ambiente que es un auténtico radical contra el cambio climático contra la lucha contra el cambio climático un auténtico radical y estos son los personajes que está colocando al frente Mayron y Bell al frente de esta oficina del medio ambiente para vigilar el cambio climático estos van a ser los perfiles en fin aterrador que por cierto a quien si hemos visto defender una posición ahora partidaria de los acuerdos de París fue a Mariano Rajoy ayer en la rueda de prensa nosotros hemos estado en París mañana vamos a Marrakech Parlamento Español uno de los primeros proyectos que he presentado es la ratificación del acuerdo de París que lo hice el último viernes precisamente antes no podía hacerlo éramos un gobierno en funciones y por tanto nuestra voluntad es cumplir nuestros compromisos y yo estoy absolutamente convencido de que todos aquellos que firmaron y que apoyaron estos acuerdos que son buenos para el conjunto de la humanidad los van a seguir manteniendo no sé qué le habrá parecido al primo de Mariano Rajoy bueno nos vamos a marchar pero antes de nada como ahora sois subembajadores desde el maestradgo de la comarca del maestradgo como ahora a ver si me voy a buscar un problema en mi pueblo que tengo que ir en navidades pues ahora eres subembajadora de la comarca también me he autoproclamado o sea ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás cualquier oyente de este programa tiene ahora un compromiso con el maestradgo no de verdad merece la pena y os decía hay un pueblo concretamente que a mí me encanta porque está Castellote que es donde yo me refugio si alguna vez me tenéis que buscar o necesitáis refugio alguno de vosotros en el embalse de Santa Olea hay algunos rincones secretos que es absolutamente maravilloso bueno allí me escondo yo con la canoa pero hay un pueblecito hay un pueblecito que se llama Molinos que está muy cerquita de Castellote y que está atravesado por un barranco el barranco de la Atalaya un barranco profundísimo por el eje central del pueblo y entonces hay que hay que cruzar por un puentecito para verlo y tienes como una una placita sobre la que sobre la que estás viendo toda la caída de agua del barranco bueno es un pueblo maravilloso que tiene un bar allí viven algunos pintores algunos poetas tiene un bar que da la placita de verdad os recomiendo si alguna vez tenéis la oportunidad y ahora ya fuera de bromas si alguna vez tenéis la oportunidad de visitar el maestradgo no dejéis de visitar este pueblecito que se llama Molinos además están muy cerquitas las grutas de cristal que son unas grutas que este verano pude ir además de la mano de enfermeros a lesa que nos llevó a conocerlas yo hacía un montón de años que no iba desde que era crío pero nos llevamos al pequeño Fer y son unas unas grutas que tienen unas formaciones que son únicas en Europa con estalactitas y estalagmitas pero con unas formas curiosísimas hay algunas que tienen formas como de de cortinas bueno son maravillosas y están muy cerquita de las grutas de cristal están muy cerquitas de muy cerquita de Molinos la comarca allí donde vivimos donde nos escondemos los hobbits la comarca del Maestradgo es verdad Matarraña no está en la comarca del Maestradgo es otra comarca pero pero vamos que tenéis también está por allí cerca no están también es muy bonita claro es que hay muchas hay muchas zonas muy bonitas no vamos a competir en pueblos porque si no esto va a acabar no porque además creo que tu pueblo es también muy bonito mi pueblo es muy bonito es muy bonito el castillo bueno he subido una foto de la super luna que me pasaron ayer mis amigas de allí de Valderrabes y es que es espectacular la foto es increíble lo bien que se veía y además bueno Beceito lo has mencionado tú pues es justamente hasta al lado de Valderrabes o sea está un poco todo todo al lado al lado del cañiz también estamos todos conectados sí eso está muy bien sí pero no está en el maestrazgo ya os gustaría pero no puede ser todo bueno no vamos a entrar en una rivalidad bueno en fin que muchísimas gracias a todos por vuestra compañía oye pues estaría ¿sabes lo que sería una sección muy bonita? que cada uno nos hablase de su tierra de los lugares de la competición hacemos una competición no pero sin competir nosotros somos nosotros somos constructivos en la resistencia pero es verdad porque sí que es verdad que yo muchas veces pienso digo pues quiero ir a algún pobrecito en España pero luego tampoco llegas a pues esos pueblos tan bonitos porque no encuentras a lo mejor información por internet o lo que sea y sí que es verdad que cuando te recomienda alguien te da mucha más confianza y estaría muy bien que nos recomendaseis también sitios podríamos hacer algo porque además en todos los eso es verdad que sucede en el maestrazgo pero cada pueblo tiene un icono tiene un sitio específico bonito que merece la pena y en todos los pueblos de España ocurre algo parecido siempre hay un lugar y dices bueno este pueblo no tiene nada salvo la fuente del tío del tío cura que está en el en el rinconcito de no sé dónde que es un sitio donde uno puede sentarse a ver pasar las horas podríamos hacer un ejercicio así y que cada uno de los oyentes nos lo vayan explicando en fin bueno iremos viendo si queremos hacer muchas cosas ya hay poco tiempo en la vida pero bueno muchísimas gracias a todos nos vamos a marchar os emplazamos eso sí a que ahora conectéis con carne con carne cruda hoy van a hablar entre otras cosas del valle de los caídos porque ya sabéis que la ley de memoria histórica pasó por alto este este lugar y allí todavía sigue celebrándose misa hay un internado sigue siendo un punto de peregrinaje de apología del fascismo en medio de la democracia española y lo van a analizar hoy en carne cruda y lo van a hacer además con Nicolás Sánchez Albornoz así que se presenta un programa francamente interesante ahora en carne cruda os dejamos muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra compañía muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia de la de la resistencia si estás escuchando esto no estás sola mañana volvemos adiós la cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende conviértete en mecenas y protégelo infórmate en radiocable.com barra mecenas ¡Mamá!